De todas maneras, Gallardo, dice su círculo íntimo, va a entrar al vestuario más allá de la amenaza de que lo sacan con la fuerza pública porque no se va a perder ese momento y después pagará las consecuencias con una multa deportiva y económica. Así que esperemos a ver lo que pasa. Bueno, muy bien, gracias. 8-18, el único que lo hizo bien fue Loni. Lo de Maverino, lo de Melina Monti, fue muy largo. Ganador Loni. Gracias, gracias, Paluch. Muchas gracias. Cierto. Cierto, hermano. Hola, que tenés que aplaudir. Cierto, oportunidades. ¿Cuál es el hashtag? Hashtag, esta noche River, esta noche River gana la copa, como dice Ari. Somos todos argentinos a la noche, yo festejo, dice Gustavo. Pero hay que terminar, hay que leer la letra chica. Somos todos argentinos, pero no somos gallinas, dice la letra chica. Ari, esta noche River la rompe toda, me vuelvo loco. Vamos, Carp, todavía estoy eufórico. No la rompan, ya la rompieron el día que descendieron la cancha, no la rompan. Llegan más mensajes con el hashtag. Esta noche River gana gracias al panadero, dice Martín de Lanús. Y la verdad, pobre Melina, no sabe quién es el panadero. ¿Cómo que no? Y bueno, ponés una cara así. Gracias al panadero, en parte están en esa final, es así. Aunque River igual hizo méritos en esos 45 minutos. Recién pasé por la bombonera. Ah, sí, ¿qué pasó? Y están los jugadores de Boca formados todavía para jugar el segundo tiempo. Están esperando. Y está haciendo el calentamiento precompetitivo Lodeiro. Claro. Pero parece que no se juega. No se juega, ¿no? Está aburzado con la gorrita todavía. ¿Qué época, diría? Seguimos con nuestro hashtag. Esta noche River. Esta noche River se lleva otro título para que nos miraban desde el hombro cuando estuvimos en la B. Hashtag esta noche River. Le cumple el sueño Arevalo Ríos. Muy bien. ¿Qué dijo Arevalo Ríos? ¿Qué sueño pidió? ¿Jugar en Boca? ¿Qué otro sueño pidió Arevalo Ríos? No, cumplir el sueño a los de Boca, quería. Ah, bueno. O darle una alegría a los de Boca, dijo. O sea, que gane Tigre, ¿no? Pero dijo, esta noche River le cumple el sueño a Arevalo Ríos. Sí, eso mismo. Por eso. 8 y 20 en la mañana. El que no tuvo un sueño, sigo, sino una pesadilla, fue mi amigo Eduardo Amadeo, candidato a diputado nacional por el PRO, que realmente la pasó muy mal. Eduardo Ari Paluch, el celebro que estés con vida. Buen día. Yo también, Ari. Muchas gracias. Bueno, sé que duró poco, pero que fue intenso. Sí, yo estaba parado, tenía una charla con un grupo de pastores. En un templo en Herli, a las 8 de la noche del martes. Estaba parado, esperando, y primer consejo, nunca te quedes sentado dentro del coche a la noche en el conurbano. Hablando por teléfono, cuando me levanto los ojos, veo tres chicos, chicos, no mayor de 15, 16 años, muy armados, uno tenía una 9 milímetros, que me empiezan a golpear los vidrios. Yo abro la puerta, supuse que era por plata, pero no era por plata, era por helado. Se quisieran llevar el auto. Entonces me sacan del auto con violencia y uno se mete adentro, pero se da cuenta que el auto es automático. Entonces no lo podía manejar, se hizo mucho más violento. Y yo en esa décima de segundo dije, estos tipos van a secuestrar porque se llevaban el auto conmigo adentro para que les maneje el auto. Claro, porque no sabía manejar la caja automática. ¿Y qué pasó ahí? Y entonces al que me estaba apuntando me tenía la pistola en el estómago, le pedí un empujón. Por suerte estaba a unos 10 metros de la iglesia, me zambullí adentro de la iglesia y tuve la suerte de que la puerta de la iglesia estaba abierta. Y zafé porque los tipos empezaron a gritar. Yo creo que el tipo me metió y no le salió o tuvo intención de hacerlo porque cuando miré para atrás me estaba apuntando, insultándome, y bueno, terminó todo. Como vos decís, debe haber durado tres minutos, pero son tres minutos en los que uno... Son tres siglos. Son tres siglos en los que además la relación entre la vida y la muerte es un hilito porque todas las decisiones que tomás a esa velocidad te pueden llevar a una cosa o a la otra. Ahora, qué paradójico, porque vos te salvaste la vida metiéndote en un templo que se llama Jesús, fuente de vida. Sí, señor, ¿cómo lo sabés? Es que yo estoy en el Exprimidor y estoy informado. ¿Sos creyente vos, Eduardo? Vos sabés que a veces pasó una cosa muy importante, porque yo no practico la religión, yo he tenido una formación católica intensa, pero en los últimos tiempos no estoy practicando, pero después los pastores, eran como 40, hicieron una ceremonia de agradecimiento que a mí me conmovió casi hasta las lágrimas, porque nos abrazamos todos y agradecimos al Señor que yo estaba vivo. Así que la cosa terminó así y bueno, acá estoy. Esto fue el voleo, así como lo de Servini de Cubrida genera dudas y lo de Lanata genera dudas, ¿vos tu episodio lo sumarías a estos o no? No, 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 esto fue el voleo, ustedes piden a buscar un auto para robar, y justo me agarraron a mí. Y vos cometiste, entre comillas, mirá lo que hemos llegado, la imprudencia, cometiste el delito de quedarte adentro de un auto, vos decís en el conurbano, yo creo que en cualquier lado, hoy en día ya es no recomendable quedarse dentro del auto, como en otra época uno se quedaba escuchando la radio, hablando por teléfono, no es recomendable. No, no, sos un blanco fijo, porque además no tenés defensa, Ari, porque de afuera para adentro no tenés defensa, o sea, no te podés escapar. Yo en una décima de segundo pensé en arrancar el auto, pero dije, estos tipos me balean porque me estaban apuntando. Así que el primer consejo es no te quedes esperando adentro del auto, y el segundo confía en que el de arriba te ayuda. Bueno, si sucede conviene, quien te dice, además de una situación horrible como la que viviste, empezás solo a transitar un camino espiritual más intenso. Estamos en contacto, Eduardo, lo lamento, pero también celebro que esté bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hoy estaba Eduardo Amadeo, que vivió un episodio policial horrible, pero lo puede contar. Y de una tarde tonta y caliente, de esas que está quemando el sol la frente, era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantalón en todo el trecho, la camiseta de los conciertos, vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle, ahí estabas tú esperando la parada del autobús, comiéndote con gracia que tú, Pachu, qué vicio, qué vicio. Voy a hacer el intento. Vamos a ver si sale, ¿eh? Lo veo muy atento a Silvio Moverino, muy atenta a Melina Monti, y no lo veo atento a Lonnie, porque dice, yo gané la primera ronda. Pero hay que ver ahora qué pasa.